Pero la gente te da un consejo Mejor tenés superpoderes Y dejá de ser superpendejo Hermano, ya todos lo saben Que el beso lo clavo La gente me escucha rapeado y me dicen que Chita vive alterado Vive del presente No vive del pasado A mí me dicen Venom, soy el perfecto Villano En serio, no te sirvió la poesía Perdió con Chang No eras tan villano como creías Y yo de perra Te juro, le meto a la voz Este talento que te suelto, en serio Que suena mejor ¿Cuál es el talento de este perdedor? Ser rápido, me lo contó su novia Es un pendejo precoz Hello, gente, bienvenidos un día más a una nueva video de reacción El día de hoy vamos a estar reaccionando A la Camps League Liga de Freestyle Voy a estar reaccionando A Cacha vs Logo Estepario Esta es la tercera batalla Como voy a ver Ya reaccioné a el Lancer contra Metalingüística Y Sasco contra Johnny Beltrán Esta batalla, no sé si ya ha existido antes Creo, me suena que en la FMS Internacional se encontraron Pero en verdad no recuerdo O sea, me refiero antes Hace un tanto tiempo A lo mejor ya en la historia Ya se han encontrado Este Dos perfiles Diferentes Ya que Lobo es más del Confrontamiento directo Del punchline Del ataque Cacha es como más Con su doble tempo Y Evidentemente también es frontal Pero lo lleva más como hacia otro lado También acompañado de un flow Que maneja él Bueno, estas son batallas de exhibición Para el que esté viendo esto Capaz ahí no sabe Entonces aquí no hay ganador No hay perdedor Solamente se suben Y hacen free Como en los viejos tiempos Antes de que se deportivizara El freestyle Las otras dos batallas que vi En realidad también fueron Como más de ese lado De freestyle Sin Sin nada de Ataque De Un triple sentido Loquísimo O sea Cada quien en lo suyo Y Y ya Disfruta Entonces Voy a ver Que trae esta batalla La verdad Como ya de una Con la reacción Necesito micros Pero Se los voy a brindar Hay un ruido ¿Qué cabrón es? Yey Ya valiste verga Ey yo Ey yo ¿Quién comienza? O sea Ayúdenme a ver Si estoy entendiendo bien El tipo está en su casa Y no se anima ni a empezar Dejate de joder Dejate de joder Atención Las puntas primero Así que Dejate de cacha Ven acá Entonces Que se suba tu mamá Las perras primero Ey ey Déjalo para la batalla Round 1 Minuto de ida Ok La temática Es Superpoderes Saben hacer show Ok Superpoderes Superpoderes Esto es sangre por Dale dos Hay un fuerte ruido Va a la cara Yo Yeah Manu Ok 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 Yeah Yeah Todos lo saben que si Cacha entra a rapear El partido no es parejo Lobo tiene miedo Cuando se mira Frente al espejo Pero la gente Te da un consejo Mejor tenés Superpoderes Y deja de ser Superpendejo Hermano Ya todos lo saben que el beso lo clavo La gente me escucha rapear Y me dicen que Chita vive alterado Vive del presente No vive del pasado A mí me dicen Venom Soy el perfecto villano Manu Todos lo saben que tengo el combustible Y este quiere hacerlo Pero sufriste Y no me sirve Es como que quiere rapia Pero se le quema Lo fusible El superpoder del lobo Es pasar por invencible Por invisible Porque te vimos en la FMS Internacional ¿Cómo es que perdiste? Te vimos que no mostraste quién puede Con Maritea ¿Dónde quedaron los poderes? Hermanos Soy de lo mejor Por eso Yo siempre voy a pleno ¿Quieren saber cuál es el poder De este rapero en el terreno? ¿Cuál? Revivir el freestyle Cada vez que quiero No es bueno que recuerdes ese día Tú también perdiste en la primera No sé si lo sabías En serio No te sirvió la poesía Perdió con Chang No eras tan villano Como creías Y yo de perra Te juro le meto a la voz Es de talento que te suelto En serio Que suena mejor ¿Cuál es el talento De este perdedor? Ser rápido Me lo contó su novia Es un pendejo precoz Agarras, agarras Lo siento vas a morir Te estás en el país de las parras Sabían que soy Logan El eslogan no lo agarras Mira como me he visto Soy un campeón en las garras Última Gusano, te gano En serio Me sueltas versos Y eso es en vano Las garras, gusano No lo entiendes No las cachas, villano Cachas, villano A huevo, respect hermano Gracias por apoyar ahí Empezamos con todo Empezaron bien los dos La verdad Este A gusto personal A gusto más Cacha La temática de regreso Es pecados Pecados ¿Lo tienes? Ok, guarda la cara Esto es sangre por Sangre por Sangre no Yeah Esto suena en 3, 2, 1 Tiempo Parece ser que yo le pongo en serio Que yo rapeo por inercia No siento hijo de tu puta madre No puedes ganarme Esta rima te asedia Las cosas que dices son serias Que digas que eres el nuevo código Eso es pura soberbia Pendejo, no le llegas Este cabrón lo entrena, ¿sabes? Yo te lo suelto Tiro, dijiste No te hagas pendejo Hijo de tu puta madre Así que tienes gula Y toda gente lo sabe Aquí hay un trozo de verga Para que esa sí es tu hambre Parece ser que le suelta mal Cada verso que te suelto en serio Que yo reviento la instrumental Rapear como este puto puñal En el país de las barras Es un pecado capital Pero te estás equivocando Cuando rapeas en la sala Gente, escuche lo que dice De la temática No me hablo nada Él quería contarle sus pecados A su padre en la sala Cómo iba a contarle los pecados al padre Si su padre no estaba Si tu padre te abandona Tu peor pecado es ser muy mala persona No me hables de soberbio Porque sos terrible, Toga Yo no me comparo con Cody Me comparan las personas Eh hermano, ya saben que cuando rapeo Hermano, tengo un flow que suena bueno cuando rimo Porque los raperos quieren hacerlo de esta manera Pero todos saben que yo cumplo todo el recorrido Lo siento, jodo, estás perdido Prefiero que me comparen con Cody Que me digan que soy el hijo de asesino Bueno, me volvió a gustar más Cacha La verdad Último round No es cierto, no es cierto Kickback, kickback No es la pendeja, perdón Ah, tranquilo Todo nos pasa Quedamos con el kickback El rap peor Tu preguntas Suéltalo, noiiiice Me voy a meter 20 con el micrófono Y esto suena en 3, 2, 1, tiempo ¿Por qué te eres pa' tan pendejo que solo haces doble tempo? Yo tengo más que eso en cada evento No solo tengo doble tempo Tengo la capacidad de hacerte el doble de sufrimiento Nice ¿Por qué antes es pasar por mexicano? Yo no me hago pasar por otro paisano Fue la gente la que me levantó la mano Cuando, cuando Cacha y Dominic ganaron Oh, shit ¿Por qué no te quieren en ningún lado? Me quieren acá y eso es demasiado Así que no hables de eso, infeliz Que yo estoy contento con que me quieran en tu país ¿Y por qué ese flow copiado? ¿De quién? A ver, nómbrame mi hermano ¿A quién el flow le he robado? Si lo de gritar era de Kaiser en el plano Eso Y esto suena en 3, 2, 1, tiempo ¿Por qué el silencio sonó mejor que tú? Te estás equivocando, no tenés virtud Todos sabemos que fracasaste hasta en la red bull Y Cacha está tan cebado que es el clavo de tu ataúd ¿Te tengo que preguntar? Sí, pendejo, de esto se trata el freestyle Te tengo que preguntar, es tan pendejo que hasta ahora se lo tengo que explicar ¿Pero no eras vos el que se trabó en el formato? Claro que no, lo hiciste tu pinche novato Porque te mataría en un 4x4 Al fin que eres una perra acostumbrado a estar en 4 ¿Y en la SMS por qué fue que perdiste? No lo sé, ese día me puse triste Pero no seas idiota, pinche mesero Gané la nacional, veme a traer mi copa ¿Decirme de mesero no es discriminar? Claro que no, es digno de jugar Eso es digno de trabajar Pero con mi 10% yo te puedo ganar ¿Pero en esta la vas a clavar o la vas a clavar mal? Como tú ahora, carnal Parece ser que la clavaste mal Pecaste de soberbia y la cagaste, animal TIEMPOOOOO ¿Hay un ruido o qué, carnales? Bueno, aquí me parece más pro quinto En realidad creo que ninguno de los dos me ha terminado de agarrar Igual creo que a nivel Este De las dos batallas que ya vi Esta es como que la que tiene más nivel Pura Pura Sangre Noi Esa mano es ri Se hace un amor O sea, el DJ estuvo así toda la noche No tiene sentido Esto suena en tres Dos, 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 uno Yo me pongo loco en serio Modo foco Clic, clac, la nueve en el enfoco Cada que yo te lo suelto en serio Que voy a matarte y eso es pa' pronto En Argentina No te quieren mi loco Dime por qué chingados Tenemos que quererte nosotros Pero esa rima que tiraste No me hiere No te lo preguntes a vos Preguntárselo a ustedes Porque esa es la familia Que me acoya y que me quiere Ellos pagan la entrada Y así el freestyle no muere Cada que lo pongo me lo digas en serio Que ya viene enseguida Esta línea normal Que lo ponga es un estigma En serio cabrón Que aquí yo ya di más Tú no eres Dimas Dije esta de respuesta Es normal que te la tienen la rima Claro que todos pagaron la entrada Pa' ver como al cacha Le muestro la salida Pero te hace falta demasiado hermano Cada vez que te la clavo Porque yo sueno genial Porque yo tengo los versos Que suenan plenos Cada vez que te improviso Porque cuando rapeo Lo hago real Se dan cuenta Que lo que hizo Lobo Este parió en el escenario Hermano Le salió mal Retarme en doble tempo a mi Como que yo a vos Te enseñe a boxear Claro que lo pongo en serio Que lo pone en serio Que aquí ya viene un contraste Yo ya hice doble tempo Pero pa' hacer barras Hijo de puta te cagaste Parece ser que yo lo pongo Vieron lo que hizo en este contraste Era su cumpleaños Pastelo verga Imagínate donde te sentaste Pero cállate la boca Porque voy a dejar tu cuerpo Bajo tierra Él me quiere copiar lo que hago Porque sus rimas no son buenas Me copia el doble tempo Y me copia la puesta en escena Hasta me roba la manager Para ver si tiene mi carrera Tiempo Fuerte ese ruido Para mis freestyle Fuerte ese ruido Que fue Bastante bien esta batalla La verdad De las que vi Fue la que más me gustó Fue la que trajo como más Más show Pero show de este Competitivo Este Claro evidentemente Sin llegar a ningún Tipo de Que se volviera ya Competencia random Sino que Preservando el show Y la competitividad El equilibrio Este Bueno si Nada gente Espero que hayan disfrutado La reacción Espero que la hayan pasado bien Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que youtube les avise Cuando subo Cuando subimos Perdón la corrección Ahí Cuando subimos nuevo video Los invito A los que se hayan quedado Hasta aquí hasta el final Que se pasen por el canal Y vean las otras reacciones Y nada gente Se les quiere Que se pasen por el canal